Bueno, la tecnología se mantiene en una evolución constante y para que usted esté al día, aquí está, mira, el gurú. Buenos días, ¿qué era? Buenos días, amigos televidentes. Muy bien, gracias a Dios. Aquí tratando de arrancar este lunes que como que está difícil, tú sabes. Sí, bueno, pero a ustedes les alegra la mañana a uno, así que por lo menos esta mañana cuando los vi en la salita me dio inspiración. Bueno, vamos a hablar de tecnología, que traigo algo súper interesante de nuestros amigos de Batteries Plus, que tú sabes que son nuestros amigos y auspiciadores aquí. Y yo voy allí a la tienda y busco cositas. Ellos tienen baterías para automóviles, tienen luces y sistemas de luces que usan diodos emisores de luz o LED de alta eficiencia y tienen un área técnica que le permite a usted hacer varias cosas. Entre ellas, para la amiga que me escribió que tiene una computadora y no sabe si es el cargador o la batería, una alternativa es que la lleve allí a Batteries Plus gratis, le van a hacer el análisis de la batería y de la computadora. ¿Y define cuál es? Define cuál es, que muchas veces nosotros pensamos que esta computadora, la batería no sirve o la computadora no sirve. Y en ocasiones es el cargador el que nos sirve. Así que hay que hacer una evaluación ahí. Y hoy traje un artefacto que me encanta. Esto es primo de uno que era mi favorito. ¿Primo de Larry? 2x2 y es una linterna, pero una linterna súper tecnológica. Lo primero es que tiene 12 diodos emisores de luz de alta intensidad, alineados en una matriz de 2x2, o de 2x2, mira, 2x2, de 2x2. Además, en la parte de arriba le integraron un apuntador láser de alta brillantez que le permite a usted utilizarlo para señalar cosas. Sí, exacto. Todo esto operando con tres baterías, triple A que tiene la parte integrada, el apuntador láser para personas que son contratistas, por ejemplo, o que trabajan en diferentes cosas, es perfecto porque pueden utilizar la linternita con los diodos emisores de luz de alta eficiencia y el apuntador láser para apuntar. Pero, además, en la parte de atrás tenemos lo que nosotros llamamos un rotating clip, en otras palabras, un sujetador para camisa. Exacto. Que rota para que tú te lo rotes. Mira qué interesante. Y si tú quieres alumbrar o iluminar hacia un lado, lo rota hacia un lado. Y si quieres iluminar hacia el otro, lo rotas hacia el otro. Pero ahí no se queda. ¿Ves esta pieza que está aquí? Esta pieza. Pero ahí no se queda. Esa pieza es magnética de forma tal que usted lo puede sujetar de una mesa, como yo he hecho con el borde de la mesa aquí, que no se ve al aire, lamentablemente. Pero entonces, si usted tiene que iluminar algo, usted lo sujetó magnéticamente, lo puso ahí y ahí iluminó esa área específicamente. Qué interesante, ¿verdad? Todo esto es recubierto de un material que está esmerilado en la parte de afuera. Esmerilado. Para que sea, notas que es un poco áspero. Eso se llama esmerilación. Y eso lo que hace es que evita que se te resbale en trabajos donde usted está bregando con aceite o con cosas complicadas que pueden crear un poco de, ¿verdad? De resbalo, ¿no? De que le resbalen las cosas. Y además de eso, todo eso funciona con tres baterías triple A y puede operar sobre 70 horas aproximadamente con esas baterías triple A de manera tal que usted tiene una alta eficiencia. Además, es resistente al agua, resistente a golpes, resistente a caídas. Y como si fuera poco, todo esto tiene diferentes variantes, pero este tiene 160 lumens de brillantez en la brillantez máxima y un alcance de 30 metros en brillantes. Todo eso es un aparatito súper pequeño. ¿Qué pasó? Míralo ahí, lo tienes puesto. Tienes el pointer puesto ahí con el botón de arriba. Que, by the way, el botón está hecho de una membrana flexible que también es resistente al agua. ¿Viste qué interesante? No se ve. Ah, mi amor, porque tú, mira, lo aprietas, lo dejas apretado y tienes que apuntar. El problema es el apunte. En el caso tuyo es el apunte. Vamos a apagar este para que no te sigues. Míralo ahí, míralo. Ah, mira, el chiste de hoy. Lo envío Wilmer. Wilmer, es contigo, pues, es contigo, mi amor, es contigo. Cuidado con lo que vienes. Resulta que le dice, Keila le estaba, óyete esto, Normando. Llega el lunes y Keila llega la hora de comer y Keila que lleva a Robin, sopa. El martes, llega la hora de comer y le está apuntando el láser en la cara. Y Keila le lleva a Robin, sopa. El miércoles, hora de comer y sopa. El jueves, hora de comer y sopa. El viernes, hora de comer y sopa. Y Robin le dice, mi amor, ¿alguna vez te he dicho lo mucho que me gustan tus sopas? Y Keila le dice, no, entonces, ¿para qué sentencia me la sigues dando? Y Keila le dice, no, entonces, ¿por qué sentencia me la sigues dando?